¡Muy buenos días y bienvenidos a Toyuda Android Reviews! Sigo en Berlín en el marco del IFA y hoy Sony ha presentado su Xperia XZ, el nuevo Bug Insignia de esta marca japonesa. Un terminal que, a juzgar por las imágenes, se ve bonito, elegante, compacto y también sólido. Cuenta con un peso de 161 gramos y un grosor de 8,1 milímetros. ¿Qué encontramos en la cara frontal? Pues una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución Full HD, tecnología Triluminos y, por supuesto, con un motor de imagen X-Reality. Si estudiamos el teléfono de frente, veremos los botones de Android integrados en la interfaz de usuario y en el margen superior una cámara para selfies de 13 megapíxeles de máxima resolución y apertura f2.0. Un producto con 4G, conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi y NFC, DLNA, Miracast y una memoria interna de 32 GB que, libre para el usuario, se quedará en unos 20 GB. Y, por supuesto, podremos ampliar la capacidad de almacenamiento a través de una tarjeta microSD. El corazón de este producto será un procesador Snapdragon 820 de Qualcomm al que acompaña una GPU Adreno 530 y 3 GB de memoria RAM. Uno de los puntos en los que estoy disconforme es en la capacidad de batería. Solamente 2.900 mAh, que creo yo, no son lo que deberían ser, teniendo en cuenta que la pantalla tiene 5,2 pulgadas. Otros terminales tienen baterías de 3.000, 3.100 o incluso 3.200 mAh. Eso sí, parece que Sony ha adoptado un sistema de carga adaptiva y por software, al menos en mi experiencia, se podrá ganar un poco más de autonomía gracias a los ajustes avanzados. La cara frontal es de cristal y la zona posterior de un metal alcaleido. Este teléfono es resistente al agua gracias a la certificación IP65 e IP68. Estudiando la zona posterior de este terminal, observaremos junto a una de las esquinas la óptica de la cámara con sensor de 23 megapíxeles, procesador de imagen Beyond y capacidad de grabar vídeo en 4K. Y no nos olvidemos, el Xperia XZ cuenta con un sensor de huella dactilar que está ubicado en uno de los laterales, con sonido de alta resolución y, como no, en esta ocasión también contaremos con un puerto USB de tipo C. Pues estas son las especificaciones del nuevo Xperia de Sony, un terminal que a algunos es probable que les guste bastante y a otros quizás les parezca que está un poquito corto en ciertas especificaciones. ¿Cuál es tu opinión? Deja tus impresiones en la sección de comentarios.